En esta temporada de invierno se incrementó el arribo de turismo náutico que busca la pesca deportiva. Jaime Huerta, Harbour Master de Marina Mazatlán, señaló que en este fin de año se ha registrado una mejor ocupación en los espacios de atraque de yates de turistas de Estados Unidos principalmente, quienes hacen estadía en Mazatlán para realizar la práctica de la pesca de recreación. Señaló que la buena pesca que se puede ejecutar en Mazatlán ha favorecido para atraer al turismo náutico que gusta de esta actividad. Tenemos otro sector turístico que nos apoya también bastante, tiene una muy buena derrama económica que son las embarcaciones, los yates que vienen de pesca, de pesca deportiva. Nos ha incrementado un poquito por las instalaciones que hemos mejorado para recibir ese tipo de embarcaciones. Tenemos un poquito más de afluencia de esas embarcaciones porque tenemos una excelente pesca aquí en Mazatlán. Y las flotas de pesca deportiva se están moviendo mucho este año, lo que fue el 2014, y parece que está repuntando ahora con el regreso de los cruceros, está repuntando un poquito la pesca deportiva. El Harbour Master señaló que este fin de año se ha logrado un nivel de ocupación en la marina de casi el 60%, favorecido por la buena pesca deportiva que se puede realizar en Mazatlán.